Tecnología, Vida Digital, Homo Gadget Estas noticias sobre tecnología 3D y virtual te interesan. En Colombia, diseñaron un software que permite ver imágenes reales del cuerpo humano en 3D. Biblioteca Virtual es un atlas de la anatomía en 3D, completamente interactivo y realista. Para diseñar el cuerpo humano, se utilizaron 1.900 fotografías de secciones transversales del cadáver de un hombre realizados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Las fotos permitieron a los ingenieros en sistemas y diseñadores recrear milimétricamente desde la médula ósea hasta la piel. El atlas está disponible previo pago de una licencia desde una computadora o dispositivo móvil y es útil para educación y medicina. El desarrollo requirió una inversión de 530.000 dólares. Cada día la tecnología nos sorprende más. Ya existe un robot que escribe a mano las cartas que le envíes por e-mail. Este robot transcribe por nosotros preciosas cartas de amor en papel con una pluma estilográfica. La tienda de regalos online Bond Gifts, con sede en Nueva York, ofrece la posibilidad de que este robot caligráfico escribe el mensaje que queramos, con un máximo de 255 caracteres. Y lo envía en una carta dorada y lacrada por sólo 5 dólares. La aplicación para escribir la carta está disponible sólo para iOS. En el futuro, las pantallas flotarán en el aire. La persona que observas en el video está manejando una pantalla táctil virtual que flota en el aire ante sus ojos y que sólo él puede ver. La tecnología acaba de ser presentada en Japón y tiene varias aplicaciones, sobre todo para publicidad y de cara al público como cajeros automáticos. Un proyector con foco libre y una placa de cristal tratada para desviar la imagen son los dispositivos que hacen posible que la pantalla flote en el aire. La pantalla es visible en un ángulo de entre 20 y 45 grados, por lo que es idónea para asegurar la privacidad en cajeros automáticos. Tampoco quedan huellas sobre el cristal porque el usuario sencillamente pulsa los botones en el aire. El dispositivo aún está en desarrollo, pero muy pronto podría sorprendernos.